En este vídeo vamos a demostrar que si el valor absoluto de un número X es menor que X, para cualquier número X positivo, entonces el número tiene que ser igual a 0. Bien, como siempre, empezamos importando la teoría de los números reales, entonces declaramos X como una variable para los números reales e introducimos la notación de barra para el valor absoluto. Bien, y la primera demostración que vamos a hacer es una demostración portáctica. Veamos, tenemos que demostrar que X es igual a 0. Podemos reducir el problema si utilizamos el lema, un lema que afirma que el valor absoluto de un número es 0 es equivalente a decir que el número es 0. Luego, utilizando el lema de derecha a izquierda, en un sentido inverso, podemos reescribir y en lugar de demostrar que X es igual a 0, bastaría demostrar que el valor absoluto de X es igual a 0. Y eso es lo que vamos a conseguir con la primera táctica. Reescribo y ya cambia el objetivo. Ahora lo que tenemos que demostrar es que el valor absoluto de X es igual a 0. Una propiedad también de los números reales, bueno, general, en cualquier cuerpo densamente ordenado, con un orden total, se cumple que si A2 es menor o igual que A1. En fin, que en nuestro caso, o sea, que en nuestro caso, lo de A2, en fin, al final yo lo que quiero demostrar es que el valor absoluto de X, vamos a empezarlo por el final. Esto es lo que quiero hacer, el valor absoluto de X va a jugar el papel de A1 y el 0 es de A2. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Bueno, pues, para demostrar con este lema, con este lema, el que el valor absoluto de X es igual a 0, ¿qué tendríamos que demostrar? Tendríamos que demostrar que el A2 es 0 menor o igual que el valor absoluto de X. Y, además, habría que demostrar que para cualquier elemento que sea mayor que el primero, tiene que ser menor o igual que el A3. Es decir, que entre el A1 y el A2, al fin de cuentas, lo que viene a decir es que entre el A2 y el A1 no hay ningún elemento. Bien, y si no hay ningún elemento, pues son iguales. Bien, aplicamos el lema y esto nos va a introducir dos lemas correspondientes a las dos ecuaciones. Tenemos que demostrar que 0 es menor que X y que si para cualquier número que sea mayor que 0, el valor absoluto de X tiene que ser menor o igual que dicho número. Bien, pues vamos a demostrar el primer objetivo. Tengo que demostrar que 0 es menor o igual que X, pero bueno, que el valor absoluto es mayor o igual que 0. Eso es fácil porque hay un lema que se llama valor absoluto no negativo. El lema lo que me garantiza es que el valor absoluto siempre es mayor o igual que 0. Ya tengo demostrado el primero. Hay que demostrar el segundo. El segundo es una fórmula universal cuyo cuerpo es una implicación. Entonces voy a introducir el lugar para la variable del cuantificador, la voy a llamar éxilo, y la hipótesis la voy a llamar h éxilo. Entonces, cuando lo introduzca, tengo el éxilo y el h éxilo, que afirma que ha sido mayor que 0, y tengo que demostrar que el valor absoluto de X es menor o igual que éxilo. Lo único que tengo que ver es un lema que me pase del menor a mayor o igual. Bueno, hay un lema que dice que si A es menor que B, entonces A es menor o igual que B. Aprovecho también para la nomenclatura que se usa para los lemas. La conclusión que es el E menor o igual. El OF es lo que separa la conclusión de la hipótesis. La hipótesis que es un menor estricto. Al fin de cuentas, el lema es cómo se demuestra un menor o igual a partir del menor estricto. Pues, si aplico el lema, en lugar de valor absoluto de X menor o igual que éxilo, dejará valor absoluto de X menor que éxilo. Ya lo ha cambiado. Pero esto lo puedo hacer con la hipótesis H, donde en lugar de éxilo cojo éxilo, y el lema, vamos, la hipótesis, que me asegura que éxilo es mayor que 0, es h éxilo. Bueno, pues ya lo tenemos demostrado. Ya tenemos nuestra primera demostración. Bueno, vamos a empezar, una vez que tenemos una demostración, vamos a empezar a simplificarla buscando una demostración puramente funcional. Veamos, ¿qué podemos simplificar? Estas dos líneas, aplicar y después exactamente. Pues las puedo unir porque eso es exactamente el lema, le he aplicado a H, éxilo, H, éxilo. Vale, ya lo tengo aquí y ya lo hemos simplificado. Ahora, ¿qué más podemos seguir simplificando? Bien, lo de introducir éxilo, bueno, pues, entonces esto lo ponemos aquí, es lo mismo que un lambda, entonces exactamente, landa, éxilo, ya hemos quitado otra línea. Bien, ¿qué más podemos quitar? Reducir. Vamos, aquí, al fin de cuentas, lo que tengo, mirad, ese es el lema, el lema, ¿quién era la primera condición? El valor absoluto de x menor o igual, mayor o igual que cero. Bueno, pues, eso es exactamente esto de aquí. ¿Y quién es la segunda, la segunda condición, el del para todo? Bueno, pues, esta demostración de aquí, con lo que ya nos queda, bueno, aplica el lema con estas dos condiciones. Y, por último, la siguiente simplificación, reescribir. Bueno, pues, eso lo podemos también hacer, porque eso es simplemente el lema valor absoluto de x, mp, mp es de izquierda a derecha, y aplicado a, me hace falta aplicarlo a, lo del valor absoluto de a menor o igual que cero. Bien, lo del valor absoluto de a menor, perdón, valor absoluto de x igual a cero, es el que me lo garantizaba toda esta parte de aquí. Bueno, pues, ya hemos llegado a la quinta demostración, esta, que es simplemente funcional, lo voy a poner junto, y en la que habíamos empezado, era en la primera demostración. Esencialmente, bueno, pues, ya no tenemos las tácticas, sino simplemente tenemos aplicaciones de funcional. Vamos a coger ahora una vía distinta. En lugar de irlo al funcional, vamos a hacer una demostración declarativa. Bien. Voy a ponerlo de esta forma. Vea. Voy a demostrar, en fin, casi cogiendo la misma idea anterior y dándole la vuelta, lo primero que voy a demostrar es que el valor absoluto de x es mayor o igual que cero. Eso es fácil. Por el lema de que el valor absoluto de un número siempre es mayor o igual que cero. Ya lo tengo. Mirad que ya tengo aquí el h1. Y ahora voy a demostrar la segunda condición que vimos antes, que para cualquiera, si lo mayor que cero, x, el valor absoluto de x, es menor o igual que cero. Bueno. ¿Cómo lo demuestro? Lo tengo que demostrar. Como es una fórmula universal, pues introduzco el éxilo, la hipótesis h éxilo, y a partir de ahí hay que demostrar que x es menor o igual que cero. Lo puedo hacer en dos pasos. Primero, a partir de la hipótesis h, aquí, a partir de la hipótesis h, usando éxilo y h éxilo, ¿qué tengo? Que el valor absoluto de x es menor que éxilo. Y si el valor absoluto de x es menor que éxilo, utilizando el lema del menor al menor igual, bueno, pues ya tendría que el valor absoluto de x es menor o igual que éxilo. Ya tengo demostrado aquí el h1 y el h2. Ahora, a partir de eso, utilizando el lema de la densidad, bueno, pues entonces puedo demostrar que el valor absoluto de x es cero. ¿Quién? ¿Qué argumento necesito? Bueno, pues lo que necesitaba era que el valor cero menor o igual que el valor absoluto de x, eso es h1, cero menos, y necesitaba que para cualquier elemento, para cualquier elemento, éxilo mayor que cero, x, el valor absoluto de x sea menor o igual que éxilo. Y eso es el h2. Bueno, pues usando eso ya tengo que el valor absoluto de x es cero. Y por último, si el valor absoluto de x es cero, utilizando el lema de derecha a izquierda, por eso es lo de MP, el lema de que el valor el valor absoluto de x igual a cero, equivalente a x igual a cero, bueno, pues ya tendríamos la demostración. Lo mismo que hicimos antes, podemos entrar ahora en un proceso de en fin, sería la demostración, la sexta, sería la demostración humana con todos los detalles. Ya le hemos ido poniendo todos los detalles de la demostración. Pero vamos a empezar ahora el proceso de reducir la prueba. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Bien, primero, aquí tengo demostrar que x igual a cero a partir de y la justificación. Bueno, pues lo de demostrar y a partir lo puedo quitar y dejar simplemente la justificación. El valor absoluto igual a cero MP H3. Ya está. Bueno, y esto lo puedo seguir simplificando. ¿Por qué? Porque aquí estoy usando la hipótesis 3. Pero la hipótesis 3 ¿quién es? Simplemente la densidad aplicada a H1, H2. Entonces puedo quitar H3 y en lugar de donde estaba H3 pone la igualdad. Ya lo tengo simplificado. Bien, ¿qué más puedo quitar? Bueno, aquí estoy usando el H2A. ¿Pero el H2A quién es? H, Epsilon, H, Epsilon. Bueno, pues lo quito el H2A y pongo H, Epsilon, H, Epsilon. Bien, y en el último, bueno, pues aquí he ido un poco más rápido. A ver, ¿aquí qué es lo que tengo? Pues lo que tengo es suponer y suponer. Esto es lambda, Epsilon, H, Epsilon. Y al final el de mostrar igual, esto lo quito y ¿qué es lo que me queda? Simplemente este término. Bien, el segundo se tiene por ¿dónde estaba? Aquí el H1 al fin de cuenta ¿quién es? El H1 al fin de cuenta es el que el valor absoluto de X es no negativo. Bueno, pues eso es lo que pongo aquí. Y con eso ya me queda ¿dónde estaba? Aquí. que el valor absoluto de X no es cero aplicándoselo a X efectivamente todo esto de aquí en lugar de H1 en lugar de H1 que estaba aquí ¿qué es lo que tengo? Valor absoluto de X en lugar de H2 en lugar de H2 ¿qué es lo que tengo? Pues es lambda, Epsilon, T, 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 T. Bueno, pues ya hemos llegado a una demostración la décima que es la demostración puramente funcional es un término. Es más, si comparamos esta que hemos obtenido aquí es la misma vamos a comparar la que habíamos obtenido a partir de las tácticas es decir que una vez que quitamos todo lo que sobra vamos, todo lo que para la explicación humana pues las dos pruebas tanto la aplicativa como la declarativa se reducen a la misma prueba funcional y eso es todo por ahora. Gracias. Gracias.